Hola, ¿qué tal amigos? Me encuentro con el Che Marco Rodríguez de la ciudad de Tijuana. ¿Cómo estás esta tarde? Bien, bien, gracias. Próximamente vas a estar participando en la Paella Wine & Beer Festival. Cuéntanos un poquito de tu participación en el festival. Ok, el festival está bastante interesante porque nos está ofreciendo muchísimo de lo que está promoviendo ahorita la baja, bueno, baja y alta California. Entonces estamos tratando muchísimo de meternos con los proveedores locales, con el producto local, con sus vinícolas, con sus cervecerías para tratar de entre todos, conjunto, ofrecer algo a las personas que les guste muchísimo. Entonces, pues la Paella lo que queremos hacer es una interpretación, obviamente respetando toda la tradición que tienen en España, pero también apoyándonos de todo el gran producto que nos están ofreciendo aquí en California. Pues esperamos les guste. ¿Te gustaría hacer una invitación al público para que asistan a este gran festival? Sí, claro que sí. Ojalá nos puedan acompañar todos los que les interese toda esta onda de la gastronomía, todos los foodies que vayan a visitarnos. Porque vamos a estar haciendo, pues, paellas, como les repito, completamente tradicional, tratar de respetar eso, pero sí darle muchísimo énfasis a lo que es el producto que tiene California. Vengan a bailar, a comer, a divertirse en el Paella Wine and Beer Festival en la ciudad de San Diego, 13 de mayo. ¿A qué horas? Vamos a estar desde la 1 de la tarde. Se va a terminar por ahí de las 6 de la tarde, así que tienen que ser puntuales, tienen que estar ahí a tiempo, pero desde la 1 de la tarde vamos a estar ahí. ¡Gracias!